En este videotutorial aprenderemos a incluir la numeración de páginas. Nos situamos en la ficha Insertar y seleccionamos Número de página. Elegimos en qué zona queremos incluir la numeración y escogemos un formato de la lista. La herramienta Número de página que encontramos en la cinta nos permite modificar el formato en cualquier momento. Se abrirá un cuadro de diálogo que nos permite cambiar el tipo de numeración o ajustar el valor desde el que empezará a numerar. Hemos aprendido a numerar páginas automáticamente. Luego, laoy la avión lo taking vamos a conseguir un Alicia Gracias.